¿Cómo murió Roberta Warren? Como todos sabemos, en capítulos finales descubrimos que Roberta Warren murió en el comienzo de la quinta temporada, y todo ese tiempo era un hablante. Pero, ¿por qué es diferente a los demás hablantes? Como sabemos, los hablantes son una mutación gracias al Black Rainbow que sucedió en el último capítulo de la cuarta temporada, lo que provocó que los que murieran, en lugar de convertirse en los zombies que todos conocemos, estos estén literalmente muertos en vida, y que su agresividad sea controlada con galletas que contienen una fórmula especial. Pero Roberta no tiene ningún síntoma y no es igual a los demás hablantes. Según mi teoría, que ya había mencionado en el primer video sobre Nación Z, y que comparto con un seguidor de la serie, tienen que ver con el final de la tercera temporada. El hombre había secuestrado a Lucy para llevar la zona. Morphe, en su intento de rescatarla, tiene una pelea con el hombre, en la que pierde la pelea y recibe un disparo por parte del hombre. En la escena podemos ver como la bala atraviesa a Morphe, y por consecuencia la bala también golpea a Roberta, que se ubicaba atrás de Morphe. Esta escena termina con una nave de zona encima de Morphe y Roberta, y como se ve en la cuarta temporada, esa nave se los lleva. Pero en ese entonces no sabíamos que Roberta estaba muerta, hasta que Cooper, quien fue que encontró y cuidó a Roberta después del accidente con la nave del Black Rainbow, aparece en capítulos finales en búsqueda de Roberta para hablar con ella y darle la noticia. ¿Cuál fue lo que querías decirme? Volviendo a la farmá, cuando encontré a ti, estaba operando en ti y te salió. No había nada que podía hacer. Roberta, te mataste. ¿Te he muerto todo el tiempo? Según yo, esto es lo más probable que pudo haber pasado, ya que la bala con la sangre de Morphe era pura, lo que tiempo después descubrimos que la sangre de Morphe sirvió para vacunar a los residentes de zona, pero estos se volvieron salvajes tiempo después. Pero no solo yo puedo opinar, ustedes son libres de pensar o suponer lo que gusten, esto es lo más creíble que puedo explicar, y a continuación algunas opiniones de los seguidores de Nación Z. ¡Suscríbete al canal!